Una mesa para todos. Se llamó la cena fraterna con que el Liceo La Asunción compartió con personas en situación de calle. La iniciativa contó con el apoyo de profesores, estudiantes y apoderados. Gracias a ello, fue posible invitar a cerca de 30 personas a un conocido restaurante de Talcahuano. Para nosotros como Liceo, como comunidad asuncionista, representa una oportunidad, una gran oportunidad para traducir en hechos lo que nosotros queremos ser como colegio. Queremos ser fieles a nuestra misión, que es formar personas con un alto espíritu solidario, comprometidos con la realidad, creciendo, pero creciendo mirando al prójimo, mirando a los otros. La actividad fue organizada por la Pastoral Familiar. Acompañaron el equipo directivo encabezado por el rector, representantes del sindicato, del centro de padres, centro de alumnos y seminaristas que realizan su apostolado en el Liceo. Para mí como estudiante es importante también porque en las personas de la calle uno puede ver el rostro de Cristo y reflejarse en ello, porque igual es una situación difícil la que viven ellos y acompañarlos en los momentos así es gratificante para uno. Para mí es una experiencia muy bonita, no tanto en la forma personal, sino en lo que se comparte con esta gente. Yo creo que es una experiencia única que se vive mejor al compartir con gente que a lo mejor no tiene las mismas condiciones de vida que nosotras. El objetivo de la cena fue realizar un acto de comunión fraterna, comiendo en la misma mesa, la misma comida, en igualdad de condiciones y generando un vínculo especial. Agradezco esta convivencia bienaventurada de todas las personas que somos de calle. Realmente nos encontramos como una familia a la fe, con estas personas que nos rodean, que nos vienen a visitar. A lo mejor de muy lejos, pero nos vienen a visitar. Estamos muy agradecidos, valoramos cada persona que está aquí y como les digo, que Dios lo acompañe en este invierno y se lo hagan puertas de trabajo para nosotros como personas. Gracias.